hola bienvenidos a mi canal Inge Inestrosa Edu tu ventana al conocimiento bueno continuamos con nuestra serie de videos de electrotecnia en este caso vamos con este tema resistencias desconocidas en circuitos en serie y nos dice el problema calcular los valores de la resistencia faltante si r3 igual a r5 y r4 igual a 3 r2 aquí tenemos el circuito como ven tenemos una conexión en serie tenemos una fuente de voltaje de 464 voltios una resistencia 165 ohmios una corriente que circula aquí por esta malla por el circuito de 0.8 amperios una resistencia 2 que no conocemos una resistencia 3 que nos dice en este caso que es igual a r5 una resistencia 4 que no conocemos y una resistencia 5 de 25 ohmios ahí tenemos nuestro circuito datos nos dicen que el voltaje 1 es 464 voltios la corriente es de 0.8 amperios la resistencia 1 es de 65 ohmios la resistencia 3 dicen que es igual a la resistencia a 5 y es de 25 ohmios o sea que aquí tenemos que escribir después 25 ohmios la resistencia 4 nos dice que es 3 veces la resistencia 2 vamos a utilizar la ley de ohm la corriente en el circuito va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total despejando la resistencia total está dividiendo va a pasar a multiplicar al otro lado y me queda la corriente por resistencia total igual a voltaje aquí la corriente está multiplicando pasa a dividir al otro lado y me queda que la resistencia total es voltaje sobre corriente sustituyendo los datos tenemos resistencia total va a ser igual a 464 voltios que es lo que tenemos en el circuito y la corriente es de 0.8 amperios por lo tanto la resistencia total va a ser de 580 ohmios y ya que las resistencias están conectadas en serie se sabe que la resistencia total va a ser igual a la suma de todas las resistencias es decir de R1 más R2 más R3 más R4 más R5 sustituyendo sustituyendo el valor de las resistencias conocidas tenemos aquí que 580 ohmios va a ser igual a R1 que es de 65 ohmios más R2 que no conocemos más R3 que es de 25 ohmios más R4 que no conocemos más R5 que es de 25 ohmios o sea los valores que tenemos lo único que no tenemos es R2 y R4 despejando como pueden ver en este lado de la ecuación tenemos 65 ohmios 25 ohmios y 25 ohmios vamos a pasar al otro lado a la izquierda de la ecuación pero va a pasar restando que está 580 ohmios menos 65 ohmios menos 25 ohmios menos 25 ohmios y aquí en el lado derecho de la ecuación solo vamos a dar R2 más R4 al hacer la resta nos queda que 580 menos 65 menos 25 menos 25 ohmios nos queda 465 ohmios y esto va a ser igual a R2 más R4 que solo copiamos vamos a utilizar la relación R4 igual a 3 veces R2 o sea que en vez de R4 vamos a escribir 3 veces R2 y nos queda esto 465 igual a R2 más en vez de R4 3 R2 y nos queda relación ahora 465 ohmios va a ser igual una vez R2 más 3 veces R2 es 4 veces R2 despejando 4 veces R2 si A es igual a B B es igual a A 4 veces R2 igual a 465 ohmios el 4 está multiplicando pasa a dividir al otro lado y me queda que R2 es 465 ohmios sobre 4 R2 va a ser igual a 116.25 ohmios ese sería el valor de R2 y R4 es igual a 3 veces R2 o sea que R4 va a ser 3 por el valor de R2 que calculamos anteriormente 116.25 ohmios o sea que R4 va a ser igual a 348.75 ohmios comprobación R total es igual a R1 más R2 más R3 más R4 más R5 sustituimos los valores R total es 580 ohmios va a ser igual a 65 ohmios más 116.25 ohmios que es el valor de R2 más 25 ohmios que es R3 más 348.75 ohmios que es R4 más R5 que es 25 ohmios y si sumamos me quedan que 580 ohmios igual a 580 ohmios que es lo que queríamos demostrar ahora siempre los compruebo yo en el simulador el circuito lo vamos a montar en el simulador electronic workbench como pueden ver aquí lo tenemos y aquí tenemos la fuente de voltaje de 464 voltios R1 65 ohmios R2 116.25 ohmios R3 25 ohmios R4 348.75 ohmios y R5 25 ohmios y como ven la corriente coincide con la que nos dan el problema de 800 miliamperios o lo que es igual a hacer la conversión de 0.8 amperios espero espero que este vídeo les sea de mucha utilidad recuerden que en la descripción están mis redes sociales donde encuentran ahí las redes sociales para que se comuniquen conmigo cualquier consulta cualquier tema que quieran suba al canal cualquier problema disculpen a veces debido al trabajo que lastimosamente youtube no me trabajo principal tengo un trabajo como docente entonces a veces me queda un poco limitado el tiempo para revisarlo voy a tomar un poco más de mi tiempo para revisar ahí sus correos sus mensajes sus comentarios para ir mejorando el canal recuerden que la descripción como lo digo están mis redes sociales ahí se comunican conmigo y también al final les dejo un enlace de todos los temas que yo explico que mi canal siempre les dejo una guía en formato pdf le dan clic en enlace ahí lo descargan y pueden estudiar estos problemas con mucha tranquilidad muchas gracias a mis suscriptores gracias por su apoyo sin ustedes no existiría este canal y recuerden que si no se han suscrito aún se pueden suscribir dar clic a la capa de notificaciones y compartir en sus redes sociales para que siga creciendo esta comunidad del conocimiento muchas gracias por todo éxito y bendiciones hasta la próxima